Dicen que soy un reventador Sin camino, sin razón Dicen que soy perdido ¿Tú qué crees? Dicen que soy alucinado Fuera de realidad Todo ese relativo amor No lo ves No escuches más, solo ¡Ámame! No pienses más, sin ¡Ámame! No se preocupe Por lo que digan los demás Muérdeme un labio ¡Ámame! Cuálame el pelo ¡Ámame! ¡Ámame hasta con los dientes! ¡Ámame hasta que despientes! ¡Pero ámame! ¡Ámame! Dicen que soy medio tocado Pero soy lo que soy Si al mundo no le gusta Que no le guste Solo me ve en el escenario Y no entiende quién soy yo No sabe lo que pienso No sabe lo que siento No escuches más, solo ¡Ámame! No pienses más, sí ¡Ámame! No se preocupe por lo que digan los demás ¡Mérdeme un labio! ¡Ámame! Cálame el pelo ¡Ámame! ¡Ámame hasta con los dientes! ¡Ámame hasta que despientes! ¡Pero ámame! ¡Ámame! 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 ¡Ámame!